Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿En quién te atarizarás? Vive en amadura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita ¿Qué dice la muñequita? ¿Qué dice la muñequita? Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Tú y yo Tienes tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bello Tan bello siempre los llevo en mi corazón Mariana Yo te quiero Te quiero Te quiero, te adoro Eres mi adoración Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía En los días Cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en barachión Tenía dueño Tenía dueño Ay qué dolor Difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí Que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Me dejó una chiva Una borra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una borra muy negrita Una yegua muy plantita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una borra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Seguro que está bien Con estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Te hace mi corazoncito Pon, 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 pon Cuando te veo caminar ¿De qué le va a gustar? Y vele, y vele nomás Con el garrote ¿De qué le va a gustar? Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno Me va a denunciar No sé, no tengas miedo Pero dame caso Váyase tranquilo Que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa Ya había oscurecido Ella estaba acostada Entonces aproveché Me acerqué despacito Y le dije Negra linda Entonces le apliqué ¿Qué le dijo el doctor? ¡Ele! Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías de corazón Y con el filo de aquella navaja A ti yo te... Hey ¡Eh! No lléstene No lléstene Se volvió Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro idilio se volvió Salí agua, nuestro idilio se volvió Esta es la cumbia del sabor Esta es la cumbia del sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sal